El incremento de hechos delictivos en algunas comunas de la ciudad llegó a las autoridades a realizar un estudio que les permitió identificar los focos de inseguridad para proponer la prohibición del parrillero, ya que en su mayoría la motocicleta ha sido el vehículo utilizado para la comisión de los mismos. Tenemos la proliferación del uso de la motocicleta como factor determinante en la comisión de diferentes hechos delictivos en el municipio de Barranca Bermeja. Por tal motivo la Policía Nacional asume la responsabilidad de llevar a Consejo de Seguridad la medida de restricción de parrillero en algunos horarios y en algunas zonas del municipio. La medida se va a presentar no para todo el municipio, no para todo el día, sino especialmente en las zonas de influencia donde tenemos esta situación en particular. En las comunas 1, 2 y 4, según las autoridades, se aplicaría la medida de la prohibición del parrillero si es aprobada en Consejo de Seguridad. En estas comunas, según el oficial, se ha presentado el mayor número de hechos delictivos en los últimos meses. Bueno, en este caso tenemos la comuna 1, 2 y la comuna 4, exactamente para comenzar a adelantar estas labores. Esto no va a capricho, sino a través de un trabajo investigativo que está siendo presentado por las unidades de policía judicial, tanto CTI como policía judicial Sijín en Barranca Bermeja, donde a través de la denuncia basados en esta, tenemos lo que conocemos como puntos calientes, que es donde se presenta el mayor índice de fenómenos o comportamientos delincuenciales. Esto nos marca un rango de horas, un rango de días y el tipo de modalidad. De aprobarse la medida en Consejo de Seguridad, esa aplicaría entre las 9 y 12 del mediodía y entre las 2 y las 5 de la tarde.